Otras historias también de la política nacional, el movimiento de José Antonio Kast, el Partido Republicano, está pidiendo a La Moneda ser incluido en las reuniones que tienen lugar en el Poder Ejecutivo. Conversemos con José Antonio Kast esta mañana que tenemos en la línea telefónica. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Ustedes, ¿de qué manera están solicitando ser incluidos en las reuniones con La Moneda? Bueno, hoy día somos un partido político en formación, tenemos un diputado bastante conocido que es Ignacio Rutia, y el diputado no es parte de las conversaciones para los proyectos de ley que quiere presentar el gobierno, no somos parte tampoco de los llamados que ha hecho el gobierno para poder conversar respecto de las distintas políticas públicas que quiere llevar adelante. Y lo que hemos planteado a través de Ignacio Rutia es que nos gustaría conocer cuáles son las iniciativas legales y cuáles son las motivaciones en cada uno de los casos para señalar o proponer una votación A o B. Ignacio Rutia ya no participa en los comités de diputados como habitualmente lo hacía mientras era independiente o miembro de la UDI, y requerimos una mayor coordinación con el ministro Blumen, y eso es lo que se le ha planteado al gobierno. Ahora, ¿ustedes están pidiendo que los consiguieran en reuniones La Moneda o que los inviten en función de las reuniones que tiene Gonzalo Blumen, el ministro secretario general de la presidencia, con los parlamentarios del oficialismo? Porque ahí pareciera haber una cierta confusión, visto que el Partido Republicano hoy no es parte de Chile Vamos. Así es. Nosotros no estamos pidiendo ser integrados a la reunión política de los días lunes. Queremos dos cosas. Uno, el ministro Chávez ha llamado, el ministro del interior, ha llamado a las distintas fuerzas políticas, incluso en formación y pasando por el Partido Comunista, que claramente no tiene mucha afinidad con el gobierno, a las conversaciones para las políticas públicas que se van a llevar adelante. Por ejemplo, el tema de la reforma constitucional. Y a nivel legislativo, existen reuniones de coordinación legislativa por el ministro Blumen, con los parlamentarios de Chile Vamos, y también con parlamentarios que son de oposición, de algunos de los conglomerados de oposición. Nosotros hoy día no estamos en Chile Vamos, no estamos en la oposición, pero sí queremos tener una coordinación legislativa, porque nosotros no somos un partido de oposición al gobierno. De hecho, Ignacio Ruti hasta ahora ha votado todas las leyes que se le han planteado, junto con el gobierno, salvo algunas que hemos levantado nuestra voz en contrario, como ideología de género, como el tema de alto impuesto. Pero necesitamos igual que el gobierno entienda que somos una fuerza política distinta, que no somos de oposición, que queremos colaborar con el gobierno en todas aquellas materias que calcen con nuestra propuesta política. José Antonio, ¿por qué cree usted que el gobierno finalmente de alguna manera como que le rehuye? Porque este no es el primer reclamo público que usted le hace al gobierno por exclusión o por marginación, ¿verdad? Participar ahora en esta discusión de los temas parlamentarios. Usted le ha pedido directamente al presidente que lo invite a la moneda a algunas ceremonias y tampoco ha sido invitado. ¿Por qué cree usted que la moneda le rehuye a José Antonio Kast y al movimiento de José Antonio Kast? Creo que hay un tema de la coalición de gobierno más que del propio gobierno. El gobierno tiene quizás rechimor de que si nosotros entramos a la conversación legislativa, algún partido político, algún líder de la coalición gobernante, político más que administrativo del gobierno, pudiera levantar la voz. Entonces, cosa que hemos visto respecto de algunos liderazgos, tanto en la Nación Nacional, en la UDI y en Evópolis, por ejemplo, en la UDI, es una presentación que le hicimos también al gobierno, la presidenta Yagini Martínez dice, los tenemos a todos identificados y van a tener que ponerse a un lado o al otro de la vereda para ver si siguen en el gobierno. No, una especie de amenaza velada respecto de si alguien milita en el Partido Republicano tendría que salir del gobierno, cosa que es bastante insólita. Yo creo que va por ahí, el gobierno no quiere generar ruido, pero yo creo que al final del día la realidad se va a imponer y el gobierno se va a dar cuenta. ¿Y cuál es la realidad? Es una política importante. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es ese costo político que pagaría el gobierno? Que somos una fuerza política que se está instalando, somos un partido de formación, a unos que dan un par de meses como para reunir la firma de los militantes, para lograr los 18.000 militantes para ser partido a nivel nacional, que en algunos proyectos de ley sí va a requerir, con buenas razones, convencer, en este caso al diputado Urrutia, de ser parte de las votaciones, y esa realidad, al final del día, aunque el gobierno no lo quiera, o algunos dirigentes de Chileamos no lo quieran, se va a terminar por imponer. Es razonable que, siendo una fuerza política, el gobierno tenga algún tipo de diálogo. Así como tiene con el Partido Comunista, no sería entendible que no tenga con nosotros que fuimos parte de la segunda vuelta electoral en el triunfo del presidente Cristian Piñera. Bien, pues, le queremos dar las gracias a José Antonio Cás, el líder del Partido Republicano, por haber conversado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Chao, buenos días. Muchas gracias.